Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a Los Clásicos de esta semana, el segmento semanal en que les presentamos entrevistas, reportajes e investigaciones de valor histórico, pero también de relevancia actual. Para este viernes hemos seleccionado una entrevista con Soyla América Ortega, hija de Rosario Murillo e hijastra del presidente Daniel Ortega, a quien denunció en 1998 por haber abusado sexualmente de ella. En esta entrevista realizada por Carlos Fernando Chamorro en 2002, Soyla América habla sobre todas las anomalías en el proceso judicial nicaragüense que la llevaron a recurrir en 2001 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA por denegación de justicia del Estado de Nicaragua. La comisión le dio la razón a Soyla América y abrió un proceso de negociación con el gobierno del presidente Bolaños, pero al final no llegaron a un acuerdo. Soyla América desistió del caso en septiembre de 2008, cuando Ortega ejercía ya la presidencia. Veamos lo que decía Soyla América hace 17 años sobre su caso judicial contra el Estado de Nicaragua. Soyla América, me gustaría que nos explicara dónde se encuentra tu caso hoy. Entendemos que demandaste al Estado nicaragüense por denegación de justicia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero que en la última reunión de la comisión se concluyó en la posibilidad de llegar a un acuerdo amistoso entre tu persona y el Estado nicaragüense. ¿Qué quiere decir un acuerdo amistoso? Bueno, en primer lugar tenemos que reconocer que lo que ocurrió en octubre del año pasado cuando la comisión admitió el caso fue reconocer que yo tenía derecho a un juicio apegado a la ley en Nicaragua. La comisión reconoció que mi historia no podía ser descalificada simplemente si no merecía ser investigada y es en función de ese argumento de que mi historia merece ser investigada, merece ser juzgada, que la comisión ahora mandata al gobierno este arreglo amistoso que no es más que darle la oportunidad al gobierno de rectificar todas las anomalías que se han dado en mi caso, tanto las que se dieron en la ausencia de una investigación en la Asamblea Nacional y luego un juicio totalmente manipulado a favor de Daniel Ortega. Significa rectificar. El arreglo amistoso es una oportunidad para que el gobierno reconozca mis derechos y proceda de acuerdo a eso. Acudiste a la CIDH alegando que el Estado nicaragüense te ha negado el derecho a la justicia, sin embargo el gobierno de Nicaragua ha argumentado siempre de que no agotaste todos los recursos jurídicos disponibles a tu favor, que no recurriste de amparo, por ejemplo. ¿El gobierno de Enrique Bolaño sigue manteniendo esa posición? Bueno, yo pienso que esta oportunidad de arreglo ha tenido que ver con el cambio de gobierno y con todo lo que el gobierno del presidente Bolaño ha proclamado en su deseo de combatir la corrupción y de actuar conforme a la ley. Te digo esto porque era impensable en el gobierno del presidente alemán que esto pudiese ser posible. Agotar recursos internos fui en más de 15 ocasiones a la Asamblea Nacional. Por otro lado, todos mis juicios se vieron simplemente paralizados porque no hubo una sola instancia que tramitara mi caso. Entonces ese argumento era solo para seguir ganando tiempo para el pacto que favoreció esta situación. Es el gobierno del presidente Bolaño, es el nuevo gobierno con todo lo que se está proclamando, con todo lo que estamos viendo los nicaragüenses, lo que permite esta oportunidad de un arreglo amistoso. ¿Y en qué consiste tu propuesta? Entiendo que la comisión te dio un plazo para presentar una propuesta, igual el gobierno debe presentar la suya. ¿Qué le estás demandando a la Comisión Interamericana y al Estado nicaragüense? Primero, justicia. Y la justicia tiene que ver con que existen procedimientos que permitirían que mi caso sea investigado. Carlos Fernando, esto no es cosa juzgada. Aquí no hay prescripción. La prescripción fue el resultado de un acto de tres días. Aquí no ha habido un juicio, aquí no ha habido una declaración indagatoria donde Daniel Ortega se presenta a los tribunales hablar de esto con seriedad y responsabilidad. En este sentido, si hay voluntad política, el gobierno puede crear mecanismos. La Procuraduría, igual como está actuando, con la beligerancia que está actuando en este momento, en el proceso de apelaciones que todavía continúa abierto, la Procuraduría puede jugar un papel fundamental en reivindicar mis derechos, en reivindicar un proceso realmente justo. Y yo, precisamente, ese es el principal punto. El punto de cómo el gobierno va a permitirme demostrar la verdad y tener un espacio para presentar mis pruebas y en este sentido poder recuperar mi credibilidad, que ese es el segundo punto. ¿Qué es lo que yo necesito para recuperar credibilidad? Precisamente un espacio judicial. Y luego también el gobierno tiene una responsabilidad de borrar el precedente. Y en ese sentido estoy planteando la recuperación de mi apellido como un derecho personal. En ese sentido estoy planteando que una comisión investigue todos los daños que me ha ocasionado la situación de denegación de justicia. Y esto no lo hago por mí. Es importante que la sociedad conozca todo lo que necesita una mujer, todo lo que pierde una mujer si no es protegida por el Estado. Aunque tu denuncia y la denegación de justicia ocurrió durante la época de Alemán, en términos prácticos hoy tu demanda está planteada en contra del gobierno de Enrique Bolaños, que por cierto es un presidente muy popular por la lucha que está librando contra la corrupción pública. ¿Pensás que es posible llegar a un acuerdo con él? Bueno, yo no estoy pidiendo nada alejado a lo que el presidente Bolaños está proclamando. Y eso es lo que me da confianza. Estoy pidiendo que se revise lo actuado de forma anómala en un juicio. Es lo que el presidente Bolaños está haciendo, investigando los casos. El presidente Bolaños está dando la oportunidad a la sociedad de aprender de todos estos juicios que se están viviendo en la opinión pública. Entonces yo creo que no estoy pidiendo nada imposible. Es un asunto de voluntad política. Yo no creo que el presidente Bolaños se arriesgue a caer en la complicidad como lo hizo el presidente alemán. ¿Y qué pasaría si no hay un acuerdo con el gobierno? Obviamente la comisión va a continuar con el proceso y Nicaragua va a ser condenada en las instancias internacionales. Pero lo que pasa si no hay acuerdo es lo que ya está pasando en Nicaragua con el grave precedente que está sentando el que un ofensor sexual puede continuar teniendo poder. Ahora, a nivel político una condena de este tipo sería la primera vez que un país es condenado por un tema de violencia sexual. Y esto es grave porque para mí no solo quedaría en evidencia que hay poca seriedad para tratar este tema, sino la pregunta es por qué. ¿Por qué? ¿Por qué el gobierno del presidente Bolaños se está atreviendo a plantear situaciones tan delicadas en el tema de la corrupción económica y por qué no se atrevería a plantear la posibilidad de que yo presente mis testigos? Yo sé que los nicaragüenses quieren saber la verdad. Y para mí eso sería la pregunta. ¿Por qué el presidente Bolaños no se va a atrever en este caso? Yo no quiero empezar a contestarla de forma adversa. Pienso que es su coherencia y estoy confiada que llegará el momento en que estarán dadas las condiciones para que se sepa la verdad. ¿Y un acuerdo implicaría qué? ¿Que se pongan de acuerdo las tres partes? Vos como ofendida, el Estado de Nicaragua por haberte denegado justicia y Daniel Ortega como ofensor. No hay posibilidad de acuerdo y ponerse de acuerdo en las tres partes cuando aquí Daniel Ortega ha venido insistiendo en que esto no es cierto. Pero además, ningún tipo de acuerdo puede restribuir, puede restablecer en este sentido la credibilidad de Daniel Ortega. Pero en esta negociación el gobierno de Bolaños podría alegar de que el Poder Judicial es independiente y que no le corresponde al Ejecutivo intervenir en eso. En una negociación las dos partes tienen que ceder algo. ¿Qué está dispuesta a ceder en la negociación? Mira, primero la Comisión Interamericana ha insistido en que el presidente Bolaños es el responsable del Estado de este país. Y en este sentido el Estado incluye todos los poderes. Él está en sus manos y él tiene la responsabilidad. Es inadmisible ante la Comisión decir que un presidente diga yo no respondo por el Poder Judicial. Porque además sí hay mecanismo, lo estamos viendo, lo estamos viendo en todos los casos que recientemente se han analizado. ¿Qué significa ceder, Carlos Fernando? O sea, yo te preguntaría, de hecho ya negociar suena a que yo estaría dispuesta a algo menos que la verdad. Y lo que se están negociando serán procedimientos. Es decir, queda, se tendría y se va a formar una comisión jurídica que definirá un menú de procedimientos, pero la verdad no se negocia. Y no es un asunto te insisto de obsesión. Es un asunto de razón. Mientras aquí todas las personas que me están viendo no tengan claridad de qué es lo que ocurrió, estarán en primer lugar todas conviviendo con un delincuente sexual como líder y estarán ante la posibilidad de ser abusados y engañados todos los días. Entonces, no se trata de ceder en el sentido de aceptar algo a cambio de la verdad. No se puede aceptar algo a cambio de la verdad. Se pueden negociar formas de decir la verdad y eso es lo que establecen las leyes. ¿Qué formas? ¿Qué pruebas? Pero te insisto, yo reto a Daniel Ortega porque él es el responsable de que el gobierno esté siendo condenado en instancias internacionales que diga frente a mí, frente a las cámaras, frente a frente, ¿quién está diciendo la verdad? ¿Quién está diciendo la verdad? Y te reitero, después de eso yo no sé si él va a poder encabezar una marcha contra la corrupción. ¿Y cómo afectó tu caso el problema de la inmunidad? La Asamblea no acogió tu petición de que se desaforara a Daniel Ortega, pero después él renunció a la inmunidad y se presentó ante el juzgado que preside la doctora Juana Méndez, precisamente la que lleva hoy el caso de Bayron Jerez. Bueno, lo principal es que Daniel Ortega no ha tenido la interesa de facilitar este proceso de investigación. ¿Por qué? Porque claramente se reconoce culpable. No fue capaz de presentarse a una investigación en la Asamblea Nacional y frente a frente poder decir esto no ocurrió, no ha tenido el valor de negar esto ante las pruebas que yo tengo. La única explicación para que aquí no se haya dado ningún tipo de procedimiento es el poder político y la reacción que el sistema tiene hacia ese poder político, pero el presidente Bolaños ha dicho que todos somos iguales, que aquí nadie va a estar por encima de la ley. El otro dato que es grave es decirte, aun cuando aquí se diga que el caso ha prescrito, hay otros tribunales internacionales que están estudiando el caso porque este delito ha tenido connotaciones internacionales y aun lo que ocurra en Nicaragua, otros tribunales internacionales van a juzgar a Daniel Ortega y esto va a seguir volviendo compleja la situación de un partido político dirigido por un delincuente. Pero el punto fundamental de la otra parte sigue siendo que ya existe una sentencia judicial que estableció que el delito prescribió en el juzgado de la juez Méndez. Bueno, ¿qué significa prescripción? Prescripción no significa inocencia, significa que hablé tarde, pero prescripción indica que yo esperé demasiado tiempo para hablar. Yo hablé 15 días después de la última llamada de acoso sexual, desesperada. El acoso sexual ocurrió tan solo hace 4 años, 4 años y medio. Yo no estoy hablando únicamente de la violación que ocurrió hace 19 años, estoy hablando del acoso sexual que se mantuvo hace 4 años y medio. Entonces, la prescripción además es un argumento que no se me permitió ni siquiera debatir. Es que, insisto, ¿por qué la sociedad nicaragüense no tiene la oportunidad de abrir un espacio donde puedan presentarse mis testigos así como se están presentando a rendir declaraciones los testigos en muchas otras causas? ¿Por qué? Esa es mi pregunta. En tu petición hay una insistencia de que se reconozca tu verdad y de hecho la CIDH te la está reconociendo. Pero en Nicaragua, entre los que no te creen, hay tres tipos de argumentos. Unos dicen que actuaste motivada políticamente, otros que estos son asuntos privados y de orden familiar y otros dicen que los hechos que denunciaste ocurrieron pero fueron de mutuo consentimiento. ¿Qué queda de esos tres argumentos que han puesto en duda tu historia? Bueno, lo que queda es la persistencia de por qué se necesita un espacio para demostrar las cosas, los hechos, para demostrar que Daniel Ortega es un delincuente. Por eso mi insistencia, porque el tiempo ha demostrado en primer lugar que no hay complot político. ¿Dónde están? ¿Dónde estuve yo en las elecciones? En mi casa. Eso estuve haciendo en las elecciones. Por otro lado, yo misma he sido quien ha condenado el que ciertos líderes políticos solo se acuerdan de mi caso cuando les conviene, pero no han sido capaces de enfrentar de forma consistente, de demandar que Daniel Ortega responda por estos actos. Entonces, en este sentido, por eso la reiteración, yo no estoy obsesionada con castigo. Sí necesito credibilidad. Necesito recuperar la credibilidad. Cada vez que un ofensor sexual sale impune, lo que se está diciendo es que la mujer miente. Lo que se dijo en diciembre con la prescripción es que yo he estado mintiendo. Y lo que yo he pedido al presidente Bolaño es que me ayude a demostrar que estoy diciendo la verdad. Precisamente para que la sociedad aprenda de que los ofensores sexuales son una realidad que pueden estar en cualquier parte y que por eso hay que proteger a las niñas y a los niños. Y si no estás obsesionada con el castigo, ¿qué es lo mínimo? ¿Qué es lo básico que estás demandando? Para tener credibilidad, un primer punto es el reconocimiento de que aquí se ha actuado totalmente fuera de la ley. Y yo espero que lo primero que tienen que hacer las instancias judiciales. Incluso, insisto en la Procuraduría porque es la responsable, la que representa al Estado en el proceso judicial, revise lo actuado por la jueza Juana Méndez y pueda determinar que aquí no hubo juicio. Aquí no hubo juicio. Y la Comisión Interamericana llegó a plantear incluso en sus deliberaciones que yo tengo derecho a otro juicio. Entiendo que estás organizando una fundación que se llamará Sobrevivientes, para lo cual pedirá su personería jurídica. ¿Cuál es el propósito de esta fundación? ¿Vos sos una sobreviviente? Ser un sobreviviente es, después de 19 años de violencia ininterrumpida y por eso es que aquí no hay prescripción porque es un delito continuado por 19 años. Poder hablar ya es un enorme acto que te pone de frente a la vida después de algo muy parecido a una guerra. Toda mujer que ha sido violentada sabe lo difícil que es salir en primer lugar y no solo por lo que significa escapar del agresor, que tal vez es un paso difícil, sino lo que implica aprender a vivir con esas secuelas. La más grave es desconfiar de todo el mundo, permanecer en aislamiento aun cuando hay mucha gente que quiere estar a tu lado. ¿Sos sobreviviente? Porque definitivamente la palabra, y así es como quiero que se llame la fundación, más que víctima he tenido la dignidad de aprender a vivir con las secuelas y es lo que hacen muchas mujeres, reconociendo que yo he tenido el privilegio de tener terapia, de tener cierto tipo de apoyos que otras mujeres no tienen. Entonces la Fundación Sobrevivientes lo que pretende es que nos unamos varias sobrevivientes para ayudar a otras. No es una fundación que quiere tener dinero para montar clínicas, hacer, sino agruparnos porque en ayudar a otras personas a sanar está nuestra propia sanación. ¿Y qué ha cambiado en el país en materia del silencio y la impunidad que ha prevalecido en los delitos sexuales desde que hace cuatro años hiciste tu denuncia? Bueno, lo más importante es que más mujeres están hablando y más mujeres están hablando. creo que dentro de las familias, y eso lo saben las personas que me están escuchando, hay más protección, pero desgraciadamente las instituciones continúan sin cambiar. Las mujeres nos han dejado solas, nosotros nos hemos atrevido a hablar más, nos hemos atrevido a denunciar, pero todavía el Estado no asume el enorme desafío que es acompañar a una mujer en su recuperación. Pero hay una parte importante de la sociedad que sigue insistiendo de que estos son asuntos de orden privado y que los deben de resolver internamente en el seno de cada familia. ¿Cómo reaccionar frente a ese tipo de argumentos? Bueno, si nos damos cuenta que esto ocurre en la familia, que las casas se vuelven el lugar donde se atrapa a las mujeres, a las niñas, a los niños, ¿cómo esperamos que sea la familia que sea en lo privado del hogar que esto se resuelva? Estamos más bien dándole más poder al ofensor y a las madres que en la mayoría de los casos actúan como cómplices, y en esto no quiero ser categórica, pero dejar la responsabilidad, decir que esto es un tema privado, es dejar a las niñas solas en manos de sus ofensores. No puede ser un tema privado cuando, no puede ser un tema familiar cuando la familia es la cárcel, cuando la familia es la trampa, y cuando en la familia el abuso de poder es lo que lo permite. ¿Quién puede desafiar la autoridad de un padre? Desgraciadamente solo una autoridad institucional. Y esa autoridad institucional tiene que ver con las comisarías de la mujer, tienen que ver con nuevos sistemas judiciales para tratar este tema. Y en tu experiencia, ¿cómo pones en la balanza el costo personal que esto ha significado para vos en relación a lo que has conseguido y a lo que aún no has conseguido hasta hoy? Bueno, hay un costo, pero son más ganancias. O sea, mi vida, hasta antes de la denuncia no era vida, era permanecer atrapada. Y lo primero que yo tengo que reconocer es que hace apenas cuatro años y medio estoy aprendiendo a vivir. Pero en el camino perdiste una familia. Perdí en mi familia, sí, pero gané otras cosas. Ese vacío nunca lo voy a poder sustituir. Es la parte más dolorosa. Creo que en eso reside lo más doloroso para cualquier sobreviviente. Hay una especie de elección entre tu familia y tu libertad, tu familia y tu recuperación. Pero en ese proceso aprendes también, y creo que es lo más importante, a valorarte a vos misma como la única persona que puede llevar y tomar la vida en sus manos. ¿Qué te quiero decir con esto? Tenés que reconocer que podés salir adelante, aunque tu mamá no te crea. A los 34 años que tengo todavía me cuesta. Pero reconocerlo me ha permitido aprender a ver el amor en muchas otras personas. Aprender a ver que hay otras tantas formas de cariño y solidaridad que te enseñan de la lealtad que tal vez no tuviste en tu familia. Yo soy más libre que Daniel Ortega. Daniel Ortega ya empezó una especie de prisión que es esa mentira. Yo tengo la capacidad de ser auténtica, genuina. Eso es muy importante para mí. Mis hijos están bien. Nunca los he necesitado utilizar, como han sido utilizados mis hermanos, desgraciadamente. Entonces, yo estoy avanzando, pero un punto fundamental, y que es quizá la razón de ser de todo este intento con el gobierno, es recuperar la credibilidad que me permita trabajar con normalidad. Quizá el estigma es el costo que he tenido que pagar, pero que lo pagan muchas mujeres, lo está pagando esa niña en Ginoteca. Lo pagan todos los días muchas mujeres, y por eso es que tengo que seguir adelante. Pero no cambio por nada la vida que tengo actualmente, mi capacidad de ser quien soy. Soy la América Narváez. La semana pasada se anunció el estreno en Toronto el próximo 26 de abril del documental Exiliada, dirigido por la cineasta y socióloga Leonor Zúñiga, que cuenta la historia de Soy la América desde su propia voz. La película llega en el momento en que Ortega y Murillo mantienen Nicaragua bajo un régimen dictatorial, ante el clamor popular de su salida del poder. Este ha sido nuestro segmento Los Clásicos de esta semana por nuestro canal de YouTube Confidencial Nicaragua. Gracias por acompañarnos, compartan nuestro video, suscríbanse a este canal y apoyen el periodismo independiente. Nos vemos.